Gonzalo Rodríguez Fraile, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues encantado, María, de estar otro día contigo y comentar estas cosas, esperando que la gente le ayude esta enseñanza de Smedlin. Es un placer estar aquí de nuevo para dar espacio y forma a algo que nos mueve a todos y a todas, que es el encuentro con nuestra esencia, con lo que somos. Gonzalo, hoy nos podemos centrar en la ciencia de la aceptología de Gerardo Smedlin, porque además tú siempre lo remarcas en tus conferencias, lo que te eleva, lo que te sitúa en esa paz interna, lo que te hace crecer en conciencia es la aceptación. Ante cualquier tipo de miedo, ira o tristeza, una simple pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Sí, mira, vamos a ver. Para el desarrollo espiritual de las personas y para la felicidad en la vida, o sea, para todo, la clave, como tú dices, está en la paz interior, ¿no? Y claro, la paz interior, el camino más rápido a alcanzar esa paz interior es sin duda ninguna la aceptación de la realidad. Esto es algo que los grandes maestros espirituales de la historia siempre han dejado muy claro, ¿no? Fíjate que lo hemos comentado alguna vez, pero no es malo repetirlo, ¿no? Porque esto es importante que quede claro, ¿no? Fíjate que el Evangelio de San Mateo, Jesús le dice a los discípulos, no todos los que dicen Señor, Señor, es decir, no todos los que rezan, practican, meditan, contemplan, lo cual está muy bien hacerlo, ¿eh? Porque Jesús no dice que esté mal hacerlo, además nos enseña a hacerlo, ¿no? Pero dice, no todos los que hacen eso encontrarán el reino interior, ¿no? Que es lo mismo que decir la iluminación, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Fíjate que Buda, la raíz del budismo, es la misma idea, ¿no? Porque Buda dice el problema del ser humano es el sufrimiento, y la raíz del sufrimiento está en el deseo egoico. Una vez que quitas el deseo egoico y lo sustituyes por tu disposición a aceptar la voluntad de Dios, pues entonces ya se acaba el sufrimiento, ¿no? Con lo cual todos acaban con la misma enseñanza radical, ¿no? Que está en la raíz de todas esas filosofías, ¿no? Y tradiciones espirituales. Por lo tanto, claro, el problema es que cuando decimos tenemos que aceptar la realidad, tenemos que comprender por qué tenemos que aceptarla, porque claro, para mí es muy importante saber que la realidad es la voluntad de Dios, ¿no? Porque claro, yo lo que no voy a aceptar es la voluntad de Putin, por ejemplo, ¿no? En la guerra de Ucrania, o, ¿sabes eso? Pero sí voy a aceptar la voluntad de Dios. Para eso tenemos que comprender que nada ocurre que no sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces la gente puede preguntar, pero ¿cómo puede ser la voluntad de Dios? Pues una guerra, un asesinato, lo que sea, ¿no? Bueno, si no fuera la voluntad de Dios, no podía ocurrir. Literalmente no se mueve la hoja de un árbol, ¿sabes? Con el viento, sin que eso sea la voluntad de Dios. Entonces, la única manera de comprender que la voluntad de Dios, que es amor, pues puede incluir una guerra, un asesinato, lo que sea, es que la voluntad de Dios está dirigida al crecimiento de las almas, ¿verdad? No a lo que le pase al ego o al cuerpo físico. Y una vez comprendido eso, pues entonces ya podemos aceptar con comodidad, ¿no? Y luego, pues una vez comprendido, claro, viene un entrenamiento, ¿no? Porque muchas veces ocurren cosas que no nos apetecen, ¿no? Claro. Que no nos apetece a nuestro ego, ¿no? Pero claro, esas son precisamente las cosas que nos hacen crecer, que nos hacen aprender, ¿no? Y por eso la aceptación es la práctica espiritual más directa, ¿no? A la paz interior, a la iluminación, sin duda. Así es, el sufrimiento con tu sufrimiento no vas a cambiar nunca. El hecho externo que te lo está causando, ¿verdad? Que crees que te lo está causando. Vamos a escuchar a Gerardo Esmelin ofreciendo a sus alumnos el taller de la aceptología. ¿Qué debía ser? ¿Sobre los años 90, Gonzalo? Supongo que, bueno, sí, finales o principios de los 2000, ¿no? No estoy muy seguro exactamente. Además, creo que él dio varios talleres, ¿no? O sea, que a lo largo del tiempo, pues, explicó varias veces la información, ¿no? Vamos a escucharle. Sí, sí, cómo no. Todo aquello que dijimos nosotros que no podíamos aceptar genera sufrimiento. Bueno, Escuela de Magia es un proceso para liberarnos del sufrimiento. Yo les aseguro que el sufrimiento no es lo que hace buenas relaciones, el sufrimiento no nos da éxito. El sufrimiento no cambia nada. Aparentemente el sufrimiento no sirve para nada. Y no sirve para nada en el campo del mundo exterior al ser humano. No vas a cambiar absolutamente nada sufriendo. Y la no aceptación es causa total de sufrimiento. No hay ninguna sola forma de liberarse del sufrimiento. La única que hay es la aceptación total. Pero no puedo aceptar mientras yo no comprendo que el universo está organizado por leyes precisas y no comprendo cómo funciona todo científicamente. Entonces puedo aceptar y liberarme totalmente. Sin embargo, el sufrimiento que todos podemos sentir y experimentar como una constante de nuestro proceso de ignorancia, que es lo que muestra el sufrimiento, no muestra nada más que la ignorancia del ser humano. Entonces podríamos decir algo muy lindo. El sufrimiento es útil para el reconocimiento de nuestra ignorancia interna. Es útil para llegar al saturamiento del sufrimiento y poder tener la herramienta para abandonarlo. Cuando ya estamos hasta aquí de sufrir, cuando ya decimos yo no quiero sufrir más, estamos listos para entrar a la ciencia de la zaptología. Ahí estamos listos para entrar a la ciencia de la zaptología. Cuando ya decidimos que no queremos sufrir más. Claro. Fíjate María, lo que dice Gerardo es muy importante. Y me gustaría matizar, ¿no? Para todavía comentar lo mejor, ¿no? Que el sufrimiento no sirve para nada, como él ha dicho, ¿no? No arregla, y como tú has dicho, no arregla las situaciones externas, no eleva nuestra energía, sino que la disminuye. El sufrimiento baja nuestra paz interior. Y además el sufrimiento dificulta nuestro servicio, ¿verdad? Porque cuando vamos a ser de servicio tenemos que tener la mejor energía o vibración posible, ¿no? Y el sufrimiento lo disminuye. Como ves, no solo nos sirve para nada, sino que además nos limita, ¿no? Nuestra capacidad de servir y nos retrasa el crecimiento. Por lo tanto, es así. Ahora sirve para una cosa, como Gerardo ha apuntado, ¿no? El sufrimiento a mí me servía, cuando sufría, ¿verdad? Para mostrarme mis limitaciones. Yo imagino un sufrimiento, fíjate, igual cuando tenemos fiebre, por ejemplo, eso nos indica que nuestro cuerpo físico tiene una infección. Y por lo tanto, estamos intentando combatir la infección, sube la temperatura, se produce la fiebre, ¿no? Para mí el sufrimiento, yo como lo he visto siempre, es la infección de la mente, o sea, la fiebre de la mente. Siempre que estoy sufriendo es porque mi mente hay algo que no está comprendiendo. Claro, como no lo está comprendiendo, no lo puedo aceptar. ¿Ves? Eso que está ocurriendo, no sé para qué ocurre. Solo sé que no me gusta, que es malo para mi ego, ¿no? Pero claro, si no comprendo que eso tiene una, digamos, una intención pedagógica, que es una oportunidad para crecer y no un problema, porque el ego ve problemas, no ve oportunidades para crecer, entonces no lo puedo aceptar, ¿no? Y claro, si no lo puedo aceptar, lo resisto. Y si lo resisto, sufro, porque la definición del sufrimiento mejor que yo he encontrado nunca es aquella que dice que el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre, ¿verdad? Y entonces, claro, lo estoy resistiendo. Yo, ante lo que ocurre, tengo tres actitudes posibles. La rebeldía, ¿verdad? Que es la no aceptación radical, ¿verdad? Tengo la otra, digamos, que es la resignación, ¿no? Pero la resignación sigue sin tener comprensión suficiente, ¿no? Del evento es un abandono vago, ¿no? O sea, bueno, Dios sabrá, tal, pero no sigue consumiendo energía, ¿no? La aceptación es positiva. La aceptación, además, me empodera. Así como la resignación me quita poder, porque yo me resigno ante lo que no puedo transformar. No sé si me explico, ¿no? Sin embargo, la aceptación, ¿no? La aceptación comprende que eso que está ocurriendo, lo que necesito que me ocurra para mi crecimiento espiritual. Y además, en las situaciones más graves de la vida, ¿no? Muchas personas han pasado por ellas, pérdidas de seres queridos, enfermedades graves, accidentes, etc. Eso, además, está pactado antes de venir. Y se nos olvida, ¿no? O sea, el amor no se enseña por imposición. El amor se enseña con libertad. Por lo tanto, hay almas que se atreven con experiencias más difíciles, porque si de alguna manera las aprovechan, pues les hace crecer más rápido. Y almas, pues como alumnos de los colegios, ¿no? Que dicen, bueno, yo prefiero tardar un año más en hacer el bachillerato, pero no trabajar tanto, ¿no? Y entonces, pues eso también se nos da, ¿no? Entonces, una vez comprendemos esto, la aceptación es la única opción. Y Gerardo habla de la ciencia, de la aceptología, porque dice, con razón, en mi opinión, claro, que la aceptación la podemos ver como una ciencia porque siempre produce los dos mismos efectos, ¿verdad? Cuando yo meto el dedo en un vaso de agua, pues me mojo. Pues es un efecto evidente, ¿no? Pues la aceptación produce siempre dos efectos. El primer efecto es un aumento de la paz interior, ¿verdad? Y el segundo efecto que produce la aceptación es que cambia la situación externa. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque como la Tierra es una escuela de almas, ¿verdad? Y todo lo que nos ocurre es lo que necesitamos para crecer, lo comprendamos o no lo comprendamos, pues una vez que una lección ya no es necesaria porque no nos quita la paz, ese evento no nos quita la paz, el universo no lo va a perpetuar porque la sabiduría es muy eficiente, ¿no? Y por lo tanto no malgasta energía ni eventos de tiempo que no sean necesarios para su propósito, ¿no? Que es el crecimiento de las almas. Luego, muchas veces queremos cambiar las situaciones externas habiendo cosas ahí fuera, ¿no? Y luchando contra ella y tal. Cuando la manera más rápida a veces de cambiar una situación externa que no nos es agradable es aceptarla. Una vez que está aceptada y no nos quita la paz, dice, bueno, pero esta lección ya no es necesaria, pasemos a otra cosa, ¿no? Claro. Entonces cambia la situación externa. Y esto es algo que es difícil, o sea, no es así como intuitivo, ¿no? Pero yo animo a las personas a que por favor no vayan a creer o nada de lo que tú y yo estamos diciendo o de lo que está diciendo Gerardo Smedley, ¿no? U otros gestores espirituales. Yo les invito que en vez de creerlo, que lo intenten verificar en sus vidas. Es lo que hemos intentado hacer todos, ¿verdad, Gonzalo? Ya has visto los efectos. Exacto. Exacto. Y además se pone en marcha una ley, otra ley, que es siempre así, que es como es adentro, es afuera. Claro. Un nivel de paz interior es óptima. Eso es lo que vas a ver fuera, ¿no? Así que el sufrimiento es inútil para unas cosas, pero es importante para otros. Para mostrarnos nuestras limitaciones. Para mostrar nuestras limitaciones y nuestra ignorancia. La idea es llegar a ver todo como parte de un plan y de un propósito perfecto. ¿Puedes ampliar, Gonzalo, en la medida que puedas, a qué se refiere cuando dice que somos parte de un plan? Bueno, o sea, fíjate, los científicos más conocidos de la actualidad, o al menos muchos de los más reputados, están afirmando hoy en día que la realidad física, ¿verdad? Unos dicen que es holográfica y otros van más lejos todavía. Como tú sabes, dicen que es una simulación. ¿Ves? Oye, Donald Hoffman, Tom Campbell, Nick Bostrom, o sea, te puedo nombrar, muchos de ellos, ¿no? Están haciendo, de hecho, muchísimos experimentos para demostrarlo, ¿no? Y yo creo que esto va a ser así. Fíjate que ya en los Vedas y en los Vedantas, en el famoso Bhagavad Gita, ¿no? Krishna le dice a Arjuna que es muy difícil salirse de la simulación que él ha creado, ¿verdad? Entonces, yo me imagino... Esto, o sea, es como si al alma le pusiera unas gafas de realidad virtual, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, es lo que pasa cuando el alma se mete en el traje de buzo, ¿no? Entonces, la percepción queda limitada a los cinco sentidos físicos, a las reglas físicas de la simulación, ¿no? Entonces, forma parte de un plan, porque el plan universal, han dicho siempre todos los místicos, que es el siguiente, ¿no? O sea, que Dios crea almas, que son sus hijos, por así decirlo, ¿no? Y las almas tienen que pasar de la inocencia, es decir, de ausencia de información, a la sabiduría, ¿vale? Y de la inocencia a la sabiduría se pasa a través de una serie de ignorancia más o menos grande, ¿no? Entonces, el crecimiento espiritual va resolviendo ese problema de ignorancia. Por eso, Jesús en la cruz no dice, perdónales, Señor, porque son malos y hay que perdonarlos. Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, centra el problema en la ignorancia, ¿verdad? Entonces, ese es el plan universal. Si las almas no tuvieran que crecer en consciencia, en sabiduría, ¿no? En evolucionar espiritualmente, el universo físico, pues, no tendría ninguna función. No sé si la función... Fíjate que esto, otra vez más, en todas las tradiciones espirituales siempre se ha explicado con claridad, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo, San Basilio de Cesarea, padre y doctor de la iglesia, siglo I después de Cristo, y afirma la tierra es una escuela de almas, también lo dijo San Agustín. También es la idea central de las religiones orientales, ¿verdad? El budismo, el hinduismo... Entonces, al final, no es que la ciencia vaya a demostrar esto, ¿no? Porque la ciencia no tiene herramientas para demostrarlo, pero la ciencia sí puede crear un contexto mental donde nos sea más fácil, de alguna manera, comprender esta idea espiritual, ¿no? Y claro, cuando la ciencia, la física cuántica por un lado, ¿no? Y luego, después, ¿no? Las teorías físicas sobre la holografía o la simulación, pues te están diciendo eso acerca de la realidad. Hombre, eso encaja mucho más en esta visión espiritual, ¿verdad? De siempre que no la física clásica de Newton, ¿no? Y su determinismo, con lo cual, según vamos avanzando en el conocimiento y en la tecnología, todo eso también nos sirve para comprender las realidades espirituales más profundamente. Así que no podrás acomodar tus conceptos a la vida, tú no podrás cambiarla, pero sí puedes sacarle el máximo partido, aprovechar tu vida. Vamos a escucharle. Nuevamente repito, yo no quiero que nadie me crea nada a lo que yo digo, porque si alguien me llega a creer lo que yo digo, yo estoy perdiendo el tiempo. Me importa que cada uno de ustedes pueda verificar y comprender la realidad del universo, la realidad de la vida y las leyes que lo rigen, para que eso sea una herramienta útil para ustedes. Yo he encontrado en mi trabajo que la mayoría de los seres humanos tenemos problemas porque hacemos algo inconscientemente, y es luchar contra la vida en vez de aprovechar la vida. La vida es una oportunidad maravillosa para aprovecharla. Sin embargo, en nuestra ignorancia, en nuestros procesos aprendidos, creemos que la forma es luchar contra la vida para cambiar la vida, acomodándola a mis conceptos. Les aseguro que eso no es posible. Nadie podrá acomodar la vida a sus conceptos, porque la vida es lo que es. Necesito comprender lo que la vida es. No sé si lo ha dicho bien ahí, Gerardo, porque en otras yo he escuchado muy profundamente todas sus enseñanzas, todos sus audios más de siete veces cada uno, y en muchos otros sitios sí dice que, claro, la comprensión es muy importante para poder aceptar. Porque, claro, si yo no comprendo que esto es una escuela de almas, que yo soy un alma, que vengo aquí a aprender, que he pactado mi guión antes de venir, y que eso lo he hecho con libertad, pues entonces, claro, aceptarse hace más difícil porque no sé por qué tengo que aceptar o qué es lo que tengo que aceptar. Claro, cuando era un hombre más joven y yo no sabía nada de esto, y no había metido las horas que he metido de investigación y de estudio y todas estas cosas, pues claro, la aceptación para mí era un concepto raro, ¿no? Porque, por un lado, primero yo decía, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no sé cuál es porque no me llama por teléfono para decírmelo, ¿no? O sea, tuve que comprender, primero, que la realidad es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo lo comprendí? Bueno, pues primero estudiando la física moderna, ¿verdad? La conciencia crea la realidad, pero segundo, pues también leyendo todo lo que los místicos y los maestros espirituales, pues habían dicho hasta ahora sobre el tema, ¿no? Insisto, en todas las tradiciones espirituales, por mucho que, digamos, en el discurso moderno de alguna de esas tradiciones, esto se haya olvidado, ¿no? Pero, por ejemplo, como tú y yo hemos crecido en la cristiana, porque somos occidentales, ¿no? Pues, ¿para qué vamos a citar otra? Bueno, ya está, fíjate, Alfonso Ligorio, doctor del San Alfonso Ligorio, doctor de la iglesia, tiene un librito muy pequeño que todo el mundo debería leer, porque se lee en 15 minutos, es pequeñito, ¿no? Pero se llama Conformidad con la voluntad de Dios y está gratis en internet, por PDF, ¿no? Y él dice ahí, literalmente, que no se mueve la hoja de un árbol sin que eso sea la voluntad de Dios. Y tiene una cita que me gusta mucho, que dice, nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan. Todos los bienes y los males vienen de Dios. Claro, si tú ahora conjugas, ¿no?, la comprensión de la aceptación con la comprensión de las leyes universales, ¿verdad?, que van de la mano, ¿no? Entonces tú comprendes que hay una ley universal que se llama la ley de la correspondencia, que es la que te dice con qué eres correspondiente, con vivir, ¿no?, con experimentar, y eres correspondiente por tu necesidad de crecimiento. Entonces, si tú quieres cambiar tu realidad, la manera más rápida de hacerlo es cambia tu necesidad de crecimiento. Entonces ya tu realidad estará cambiada. Yo creo, Gonzalo, que cuando dice, no necesitas comprender lo que la vida es, bueno, realmente no necesitas o no necesitas al final saber tantas cosas. Quiero decir, tienes que saber lo esencial, quién soy, solo lo esencial, nada más. Todo lo demás está bien, nos gusta leer, nos gusta informarnos, nos gusta... Perfecto, está bien, pero eso tampoco va a aportar ni un ápice más a lo que descubras que tú eres, en esencia, quiero decir, ¿no? Claro, yo creo que, a lo mejor lo ha querido ahí decir Gerardo, pero habría que decirlo mejor en este caso, ¿no? Lo que yo creo que lo ha querido decir es que cuando nos ocurren cosas, muchas veces no sabemos exactamente lo que nos vienen a enseñar, y ahí sí tengo razón, le doy la razón, ¿no? Es decir, sabemos siempre que lo que nos viene a enseñar, lo que sea, ¿verdad? Como término general que tú apuntas, es a mantener la paz interior ante el evento. No sé si con independencia de que no entendamos por qué eso ahora en otra cosa, y sabes, y qué es exactamente lo que nos viene. Pero lo que sí sabemos es que el alma se gradúa de esta escuela cuando consigue lo que yo llamo la imperturbabilidad ante lo externo, ¿verdad? Esto que hasta ahora pues solo han conseguido los místicos, de alguna forma, ¿no? O la gente de muy alto nivel de conciencia, pues es lo que el alma viene a aprender, ¿no? Pero lo que también nos tiene que dar, en mi opinión, ¿no? Pues mucha esperanza, es que el sufrimiento realmente acaba con el tercer nivel de conciencia, ¿no? A partir del cuarto nivel de conciencia se sigue evolucionando espiritualmente, claro, pues está el quinto nivel, y el sexto y el séptimo, y luego los niveles de los seres no físicos, pero todo eso ya se hace sin sufrimiento. O con el sufrimiento necesario como para el impulso, la transición, ¿no? Gonzalo, entre un nivel y otro, a veces. Exacto, exacto, pero fíjate que tú no te instalas en el cuarto nivel de conciencia hasta que has dejado de sufrir. Sí, sí. Claro, es que es así, ¿no? Entonces, claro, el cuarto nivel de conciencia ya es el COU, por así decirlo, del bachillerato, ¿no? El último año del bachillerato, y luego ya nos vamos a la universidad, sea lo que sea la universidad. Yo tengo mi idea de lo que es, otros tendrán otra, pero en todo caso, lo que está claro es que después de la muerte física, el alma sigue evolucionando, ¿no? Y que todas las almas tienen que pasar por los distintos niveles de conciencia, y esas son las asignaturas, igual que en la Tierra para ser abogado, pues tienes que aprobar derecho internacional, derecho civil, derecho administrativo, lo que sea, ¿no? Tienes un currículum, bueno, pues el currículum de las almas son los niveles de conciencia. Entonces, cuando ya entras en el cuarto nivel, yo te aseguro que se deja de sufrir, ¿vale? Pero tienes que entrar en él, y para entrar en él, pues tienes que hacer tu proceso espiritual y tu entrenamiento, y como siempre dice muy bien Gerardo, este crecimiento espiritual se apoya en tres patas, ¿no? La primera pata es la información correcta, es decir, esa comprensión general de la que tú hablas, aunque no sepamos específicamente esto, aquello y lo de más allá, ¿no? Pero sí, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí, no? Luego, entrenamiento, claro, en esa información. Yo recuerdo cuando comprendí todo eso, pues me tuve que entrenar, porque, claro, a veces pasaban cosas que a mí a vos no le gustaban, y entonces volvían los patrones anteriores, ¿sabes? De reacción, de comportamiento, y tuve que entrenarme en que eso desapareciese, ¿no? O sea que, por lo tanto, información correcta, entrenamiento en la información correcta, y la tercera pata es la gestión de la energía, ¿no? Fíjate que dice Gerardo, en muchos de sus talleres, que un maestro espiritual es más maestro por cómo gestiona su energía que por ninguna otra cosa, ¿no? O sea, porque, claro, el problema es que si dejamos que nos baje la energía, entonces no podemos expresar lo que hemos comprendido, o la sabiduría que hemos adquirido, porque no tenemos la vibración para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidar esas tres patas. Información correcta, Gerardo la da toda, o sea que el que escucha a Gerardo ya la tiene. La tiene toda, ¿verdad? No nos equivocamos cuando decimos eso, ¿no? Mira, esa yo, en fin, llevo 20 años dedicándome a esto, le he metido más de 15.000 horas de investigación que incluye haber estudiado todas las canalizaciones más conocidas que tenemos, las que disponemos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el libro Durantia, por ejemplo, Curso de Milagros, por ejemplo, la de SED, por ejemplo, muchas que hay, ¿no? A mí la de Smedling es la que más me ha ayudado porque es la más, en mi opinión, la más práctica. No quiero decir que las otras no tengan interés, son muy interesantes y la persona que tuviera tiempo suficiente, ¿no? Y ganas de estudiarlas todas, pues fenomenal, todas van a aportar cosas, ¿no? Pero la de Gerardo, si solo hay tiempo para una, Smedling. Lo tengo clarísimo, o sea, yo, o sea, en fin, se lo he dicho a mucha gente y tengo la comprobación, o sea, esto ya no es una creencia ni es una opinión, esto es una verificación, ¿no? O sea, tengo la verificación de que todas y absolutamente todas las personas, ¿no? Que escuchan la información de Smedling se transforman. O sea, no falla ni una, o sea, no es posible no transformarse, ¿no? Porque está tan bien explicado desde tantos puntos de vista, desde tantos ángulos, ¿sabes qué? Que no te queda más remedio, o sea, es un antes y un después en tu comprensión espiritual. Y por eso yo la recomiendo muchísimo, ¿no? Y por eso he gastado, yo te diría, varias miles de horas de mi propio tiempo. Y por eso estamos aquí ahora. Vamos a una pregunta fundamental sobre esto que has dicho, sobre la energía interior. ¿Qué es lo que más la acusa? Entonces, ahora la pregunta fundamental es, ¿qué determina los ascensos y los descensos de la energía vital en tu interior? ¿Qué lo determina? El sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento, de conflicto interior, es el gran consumidor de tu energía vital. Mantiene la oscuridad en tu mente, que es la ignorancia y que es el lejos. Y que no consume casi energía vital, porque es una máxima y positiva eficiencia del manejo de tu energía. La paz interior. Fíjense que digo interior, ¿no? La paz exterior no existe, porque afuera existen toda clase de eventos que no son ni buenos ni malos, con situaciones. Afuera no vas a encontrar paz, si no la puedes encontrar adentro, porque tu mente siempre estará interpretando lo que sucede. Entonces, la paz interior racionaliza totalmente el consumo de tu energía vital. En ese momento se produce lo que llamamos un balance positivo. Es decir, tú comienzas a consumir menos energía de la que elaboras. Entonces, tu energía vital comienza a ascender hacia la zona de luz. Normalmente, nosotros consumimos un equivalente, o a veces un poco más, de la energía vital que nuestro cuerpo elabora y produce. Y eso es fácil de evidenciar cuando tú notas que tu mente se confunde. Cuando tú notas que no puedes pensar con la misma claridad. Cuando notas que no puedes analizar. O cuando notas cualquier nivel de miedo, de angustia, de sufrimiento. Es clarísimo, tu energía vital está descendiendo. Sobre todo, los conflictos sentimentales y los emocionales son unos cortocircuitos que se llevan tu energía. Por eso una persona, después de un choque, de una ruptura sentimental, puede durar hasta dos años en recuperar su equilibrio. ¿Más dos años en recuperar el equilibrio después de una ruptura o una sensación de fracaso? Sí, claro. ¿Cómo estamos ese tiempo? O una depresión, ¿verdad? Pues claro, sí, sí. Yo siempre digo, hija, en mis conferencias y tal, siempre digo que el conflicto emocional interno, como dice Gerardo, consume más energía de correr un maratón. O sea, yo corro un maratón, fíjate que tengo nietos ya, pero vamos, corro un maratón y llegaré destrozado a la meta. Pero si descalzo dos días, me recupero. Claro, puedes tener un conflicto emocional, sentimental, del tipo que sea, que te lleve años, literalmente, recuperar la energía. Entonces, mira, la ciencia ha demostrado que todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, desde un pensamiento hasta esta mesa en la que estoy apoyándome, o este ordenador, o sea, todo está hecho de dos componentes básicos, que es energía más información. Entonces, la energía es la contenedora de la información, ¿verdad? Entonces, claro, además hay otro principio de la ciencia que dice, cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Yo aquí no puedo meter dos litros de agua, se ve, rebosa, ¿no? Tengo que hacer más grande el recipiente para que entren, ¿no? Entonces, nuestra sabiduría depende de nuestra vibración, porque si no, no puede ser contenida, ¿no? Y, por lo tanto, la paz interior es lo que más eleva la vibración, como ha dicho Gerardo, ¿no? Si un día alguien inventara una máquina, ¿no? Que se pudiera enchufar al ombligo de las personas y subirles la vibración artificialmente, esa persona sería billonaria, vamos, de la semana. Porque todo el mundo, lo que en el fondo queremos, mira, el activo más importante que todos tenemos, María, es nuestra energía vital. Eso es lo que tenemos que cuidar, como si fuera un halcón vigilando la presa, ¿no? Si la energía vital está alta, como dice Gerardo, con acierto, ¿no? Pues podemos pensar mejor, tenemos más claridad para tomar decisiones, la intuición aumenta, la claridad mental aumenta, en fin, es otra manera de vivir, ¿no? Cuando tenemos un bajón energético, pues entonces todo se oscurece, no pensamos con claridad, perdemos creatividad y si ese bajón de energía dejamos que se perdure, ¿no? Sin ponerle remedio, ¿no? Durante un tiempo, pues acabamos una depresión, ¿no? Porque en definitiva, una depresión es un bajón de energía, ¿no? Que perdura, ¿no? Y por eso se ve todo oscuro y no se ven soluciones, y uno sufre, se siente mal, o sea, todo depende de nuestra vibración y por lo tanto tenemos que mantener alta nuestra vibración. ¿Cómo mantenemos alta nuestra vibración? Pues primero y fundamentalmente, ¿verdad? A nivel psicológico, pues con la ausencia de conflictos y de sufrimiento mental. Hombre, a nivel físico, porque tenemos un cuerpo físico, también nos tenemos que cuidar, ¿no? Pero vamos, eso como yo no soy médico y hay miles de personas que se dedican a eso, pues mejor escucharles a ellas, ¿no? Pero la energía, Gonzalo, también es cíclica, ¿no? Bueno. De alguna manera puede tener, no siempre estás arriba del todo, puedes tener momentos de extender esa energía y también debes hacer eso, lo que estamos diciendo, aceptar también esos momentos de baja energía, ¿no? Claro, pero esos momentos de baja energía, María, se producen mucho más frecuentemente cuando un nivel de conciencia es bajo o medio. Exactamente. Entonces, cuando el nivel de conciencia es muy alto, tú aprendes a gestionar esa energía y por lo tanto, lo que yo he experimentado en mi vida es que cuando yo no tenía crecimiento espiritual, no había dedicado al tema, ¿no? No había... Claro, esos bajones de energía eran increíbles, o sea, un día te levantas tal, otro día cual, otro día no puedes, no puedes, estás agotado, por supuesto. Y además estás identificado absolutamente con ese ciclo, ¿no? De energía. Claro, claro, y además dices, oye, pues esto es normal, como soy humano, claro, pero es que hemos venido a hacernos sobre humanos, o sea, a crecer espiritualmente, ¿no? A trascender, por así decirlo. Si tú quieres hacernos transhumanos, ¿no? Porque un ángel no es transhumano, no sé si lo explico, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo trans incluye todo lo anterior, pero lo trasciende, ¿no? Por lo tanto, lo que yo he observado, mi experiencia, es que cuando vas subiendo tu crecimiento espiritual, tu nivel de conciencia, esos bajones de energía se hacen mucho más leves que antes, ¿no? Entre otras cosas, porque por primera vez en tu vida estás pendiente de ello, o sea, sabes que eso depende de ti, de tu gestión interior, y entonces ya no buscas, o sea, cuando no has comprendido eso, buscas rellenar otra vez la energía cuando baja con actividad externa. Uy, estoy en voto, pues me voy a una discoteca, no sé qué, me voy a un evento, me voy a... Intentas tú mismo compensarla, ¿no? Como si pudiera... Compensarla, eso, por situaciones externas, ¿no? Y claro, eso, pues es menos eficiente o menos eficaz que hacerlo tú internamente, ¿no? Y bueno, yo no puedo tener ningún conflicto porque sé que todo lo que ocurre es perfecto y necesario para mi crecimiento y que por lo tanto, mientras tenga ego, ¿verdad? Pues hay cosas... Tengo preferencias, no sé si explico, ¿no? Pero... Pero esas preferencias no me condicionan porque cuando ocurre algo que no está incluido en mi preferencia, pues lo acepto y comprendo que es necesario para mi crecimiento y verás, es que cuando aceptas la aceptación hay que comprender lo que es y lo que no es, ¿vale? Primero, la aceptación no es aprobación. Insisto, yo no apruebo la guerra de Ucrania, no apruebo un asesinato, no apruebo tantas cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no las pueda aceptar. Para aceptarlas tengo que comprender que son necesarias para el crecimiento de las almas que las viven, ¿no? Entonces, la aceptación no es aprobación. La aceptación tampoco es inmovilidad ni pasividad, ¿verdad? Porque yo he venido aquí a actuar y a aprender actuando y por eso Jesús en el Evangelio necesitó dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y por eso Krishna le dice al Juna que tiene que luchar en la, ¿sabes? Que le corresponde, ¿no? En la batalla. Ok. Entonces, yo voy a hacer lo posible por actuar y por servir y porque todo fluya y porque todo esté lo mejor posible. Pero sabiendo que el resultado hay que dejarlo en manos de Dios. Yo doy lo mejor de mí mismo pero el resultado lo dejo en manos de Dios, ¿no? Porque claro, a lo mejor la ley necesita que eso se perpetúe para que más personas aprendan. Bueno, pues ¿cómo voy a saber yo eso, no? O sea, lo que sea. Ahora, la... Qué difícil, Gonzalo, esto para el mundo cuando todo, todo, absolutamente todo está enfocado en el resultado. No en una acción amorosa que obtenga un resultado. No, no, no. Todo focalizado en el resultado, ¿no? Claro. Justo en lo que no depende de nosotros realmente. Eso, liberarse de eso requiere un nivel de conciencia muy alto, ¿verdad? Los místicos son los únicos que lo han conseguido realmente, ¿no? Porque, porque claro, para poder liberarte del resultado tienes que comprender quién es el dueño del resultado y para qué se están hechos los resultados, ¿no? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, que un hombre con un nivel de conciencia tan alto como Gandhi pues cometió un error con eso, ¿no? Porque, claro, cuando iba a dividirse India y Pakistán él se opuso a esa división. Él tenía razón, ¿cómo no van a convivir juntos? Oye, hemos sacado a los ingleses, pues, ¿sabes? Pero eso iba contra la ley, sin él darse cuenta porque la ley necesitaba que se produjera ese evento para que muchas almas aprendieran del caos que todo eso causó, ¿no? Y fíjate, cuando él se intentó oponer a eso le pegaron un tiro, tiro que no le habían pegado en todos los años que estuvo y consiguió echar a los ingleses de la India, ¿no? Porque eso sí estaba en la ley. ¿Por qué estaba en la ley sacar a los ingleses de la India y no estaba en la ley parar la división entre India y Pakistán? Hija mí, Dios sabrá. Era por el tipo de experiencias que la gente tenía que vivir, ¿no? Y por lo tanto, un hombre tan sabio como Gandhi tenía que haber leído, ¿no? Que eso no estaba en la ley porque eso lo ves por los resultados, por cómo fluye, ¿no? Por la respuesta que estás obteniendo casi inmediatamente al actuar, ¿verdad? Inmediatamente a tu actuar, claro. Entonces, cuando tú ves que tú estás intentando conseguir algo que en teoría es bueno, o sea, que está alineado con la ley del amor, no es que sea malo, pero ves que se te bloquea, que se te bloquea, que se te bloquea, pues entonces lo que tienes que comprender es que tienes que intentarlo dos o tres veces para hacer constante, pero no siete, ¿no? Entonces, bueno, entonces, tienes que de alguna manera decir, bueno, pues mira, la ley no me está fluyendo por aquí, esto quiere decir que el universo realita que esta situación se perpetúe para que, bueno, pues ya haré otra cosa o ya dirijo mi acción a otras cosas que sí fluyan, no sé si, porque claro, una vez más, el crecimiento espiritual se produce más eficientemente cuando nosotros damos lo mejor de nosotros mismos, claro, si no damos lo mejor de nosotros mismos, tampoco sabemos los resultados que podríamos saber, entonces, hay que aprender a lo mejor de ti mismo, pero con la tranquilidad de dejar los resultados en manos de Dios, porque el ego es resultadista, oye, cualquier ego le dice, si ahí da mañana el título de ingeniero, si tendré que estudiar cinco años, ¡oh, fabuloso! No sé si le quieres, ¿no? El ego no hace nada si no va a obtener un resultado, es que ni se mueve, es que ni se mueve. Está claro, está claro, está claro, así es el ego. Sí, 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 Claro, pero como nosotros hemos venido a trascender el ego, que es lo mismo que decir neutralizarlo, ¿no? Yo a veces leo en los libros hay que eliminar el ego, ¿no? Y digo, bueno, sí, entiendo lo que quieres decir, pero exprésalo bien, ¿no? Porque claro, como el ego es el conjunto, ¿no? De la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, claro, si elimino el ego me muero físicamente. por eso, más que hablar de eliminación de ego, creo que tenemos que hablar más correctamente de trascendencia del ego o de neutralización del ego. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, significa que ya no es tu centro operativo, o sea, que como tenemos un centro operativo superior que es el alma, ¿verdad? Pues nos situamos en ese centro operativo superior. Así que Gonzalo, acepta esos resultados y date cuenta cuando te tienes que echar a un lado. Claro. Cuando tienes que direccionar tu energía hacia otro lado, date cuenta, apártate, deja que pase, ¿no? Claro, claro. O sea, imagínate, yo qué sé, que por ejemplo estás intentando hablar pues con un grupo religioso o el que sea, pues que no ha comprendido bien la situación, ¿no? Pero bueno, y Jorge, si comprendieras estas cuatro cosas es que tu vida cambiaría, tu gente sería mucho mejor, tu muda de gapa, pero no hay manera de que lo conto. Ok, pues llegamos. No es su momento, no es su momento. No es su momento, el universo necesita que eso se perpetúe para que personas pasen por esa experiencia, no sé si me... Entonces, eso también hay que dejarlo ir, ¿no? O sea, hay que soltarlo porque, porque, porque como tú bien dices, si no fluyera estás perdiendo el tiempo. Claro, y además cuando una cosa es para ti y viene para ti, lo ves tan claramente, es tan evidente, que además llega completo, quiero decirte, no hay duda, no hay duda, cuando es para ti no hay duda y cuando no lo es, también debería ser fácil verlo y desprenderte. Claro, claro, mira, esto es como nadar a favor o en contra de corriente. Un buen ejemplo, ¿no? O sea, si me tiro al agua y nado a favor de corriente, pues claro, llego mucho mejor a donde vaya, con mucho esfuerzo físico y con mucha más eficiencia. Y contra corriente, a veces no avanzo, por mucho que intente nadar, ¿no? O sea, la ley es esa corriente, ¿no? Entonces, hay que hacer cosas que estén en la ley, ¿verdad? Porque eso fluirá siempre. Además, cuando vas a hacer algo que concuerda con el propósito de la ley, te aparecen todos los recursos, todas las herramientas, todo lo que necesitas hacer para hacerlo, ¿no? Y cuando estás intentando hacer algo que no va con la ley, insisto, aunque lo que estés intentando hacer sea, en comillas, bueno. Honroso, honroso. Cuando digo bueno, digo alineado con la ley del amor, ¿no se vale? Sí, sí. Pues, 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 no va. Y entonces, si no va, pues es porque no es su momento, como tú has dicho. Entonces, hay que soltarlo y aceptarlo como cualquier otra cosa. Vamos ahora a escuchar a Gerardo, vamos a ver, escuchen con atención, va a decir algo tan obvio, tan sumamente obvio, que por evidente que es, nuestra mente lo rechaza. Lo que está sucediendo es independiente de que la persona tenga conciencia, que no la tenga, que esté dormido, que esté despierto, que tenga ignorancia, que no la tenga. Independientemente de cualquier elemento, lo que está sucediendo, está sucediendo. Por favor, en este momento, no piensen en conceptos, ni en dimensiones, ni en relatividades, no piensen en nada de lo aprendido. Observen algo elementalmente simple que sus sentidos físicos les pueden mostrar a todos. Observen sus sentidos físicos, los más elementales, la vista y el oído en este instante. están viendo y oyendo lo mismo, ¿no es cierto? Eso es independiente de sus niveles de conciencia, eso es independiente de su personalidad, eso es independiente de la filosofía, de las... es independiente de todo. Están viendo y oyendo eso. ¿Listo? Esa es la realidad. Lo demás son solo interpretaciones. Fíjense que es algo demasiado obvio. No puedes reconocer la realidad sino en el lugar donde estás. La realidad es absolutamente independiente de cualquier aspecto mental, de cualquier aspecto de percepción física, independiente de si la percibes o no la percibes. Simplemente la realidad está ahí. Lo que sucede en el lugar donde tú estás. La realidad es lo que está sucediendo ahora, por lo tanto, lo que tú realmente puedes cambiar aquí, ahora, no en el pasado, no en el futuro. Aquí, ese es tu margen de acción. La realidad. En otros talleres, en otros momentos, de sus enseñanzas, Gerardo dice la realidad para ti está en el lugar donde tú puedes actuar. Claro. Por lo que tú has dicho. Por ejemplo, fíjate, cuando yo estoy soñando por la noche, estamos dormidos y tenemos un sueño o una pesadilla o lo que sea, claro que de alguna manera eso es real para nosotros. Que de hecho, si yo te pusiera un, pues no sé, unos aparatos de medición, veríamos que a lo mejor se nos sube la taquicardia, ¿no? O sudamos o nos suben las pulsaciones o lo que sea cuando estamos soñando, ¿no? Pero no es nuestra realidad en el sentido de que en el sueño tú no puedes actuar. A ver cómo, si tú estás soñando que te persiguen los lobos, a ver cómo le das tú una orden a tu mente de que dejen de perseguirte. ¿Me explico? No puedes, el sueño te lleva por delante, ¿no? En ese sentido se parece a la experiencia mística que también te lleva por delante, ¿no? Bien. Dicho eso, es importante lo que dice Gerardo porque incluso las personas que están interesadas en la espiritualidad, ¿no? Y se interesan seriamente en ella, también tienen que comprender que hay cosas que se dicen, ¿no? en la espiritualidad, pues que tampoco son así, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas, ¿no? Que dicen que nosotros creamos la realidad con nuestra mente, ¿no? Pero Gerardo te acaba de decir que no, que la realidad es independiente de tu mente, de tu pensamiento y de todo. Claro. Vamos a ver, es la conciencia la que crea la realidad, no la mente, ¿verdad? Vamos a ver, la mente puede influir indirectamente en la realidad de esta manera. mi mente puede hacer que yo acepte una situación y si yo acepto una situación estoy provocando que la conciencia, la conciencia la cambie, pero no mi mente, no sé si me, oye, yo puedo, a ver, yo invito a cualquiera de los que creen que la mente crea la realidad a que ahora mismo conviertan esta botella de agua en vino. Yo les invito con su pensamiento que lo concentren, que hagan lo que quieran y a ver si la cambian en vino, ¿no? No, para poder hacer eso, ¿qué se puede hacer? Cambiar agua en vino es muy fácil, en el fondo, es que decirle al electrón sitúate aquí en vez de aquí, ¿no? No, para poder hacer eso tienes que estar perfectamente conectado con la conciencia, es decir, la mente no tiene la fuerza, hombre, claro, si no, imagínate, yo voy por la carretera, que esté verde ese emáforo y el que viene por aquí que esté verde, ¡pum! es la conciencia la que crea la realidad, no la mente. O sea, si tu mente está alineada con la conciencia, ahí se da esa coincidencia maravillosa de que sucede lo que pretendías que sucediera, pero si no está alineado no va a suceder. Claro, pero es que además para que esa alineación de la que tú hablas se produzca, nuestra evolución espiritual tiene que ser muy superior a la que soy. Sí. El propio Gerardo en sus talleres dice que, él dice que es así, ¿vale? Yo creo que también es así. Él dice que en el reino humano, lo que llamamos humano, en este traje de buzo, podemos completar el cuarto nivel de conciencia, pero que el quinto y el sexto nivel se produce en civilizaciones más avanzadas del universo, donde también el traje de buzo es diferente. Siguen siendo físicos, pero es un traje de buzo mucho más sutil, con menos necesidades groseras, con más capacidad de conexión, con un cerebro mucho más avanzado, ¿no? Igual que nosotros tenemos un cerebro más avanzado que un perro, que nos permite jugar a la ajedrez y al perro no, pues esos seres tienen cerebros que les permiten hacer cosas que el nuestro pues no permite como capacidad, ¿no? Entonces, esa evolución, ¿verdad?, se produce en esos mundos, ¿no?, civilizaciones más avanzadas, pero ellos tampoco todavía pueden manipular la materia a voluntad, ¿no? Por eso necesitan naves para transportarse, ¿no? Claro, por ejemplo, ya cuando te vas a los seres no físicos más avanzados todavía, que hemos llamado tradicionalmente ángeles o arcángeles, o que la filosofía oriental ha llamado maestros ascendidos, esos seres ya no necesitan una nave para transportarse, hacen así, ya está, o cambian esto en vino, hagan lo que les da la gana con la materia, ¿verdad? O reorganizan la materia a voluntad, pero para eso tenemos que haber acabado incluso la evolución en las civilizaciones más avanzadas y ser esos seres de luz que ya pueden hacer esas cosas. Hasta ese momento, por eso fíjate que en el Evangelio Jesús nos lo dice, cosas más grandes haréis vosotros, de las que he hecho yo, decía Jesús, sí, claro, ahí la clave está en haréis, y mi pregunta es ¿cuándo? La respuesta de Gerardo, la respuesta de Gerardo es que ese cuando se produce cuando ya aprendes a manipular la materia es el final de la evolución digamos de la universidad, porque yo llamo a los planetas como la Tierra escuelas de bachillerato, las civilizaciones avanzadas universidad, ¿no? Y ya por encima de eso, los seres no físicos pues los llamo doctorado o lo que tú quieras, ¿no? Maestros. Nuestra alma tiene que pasar por todos esos niveles, entonces tenemos que graduarnos en el bachillerato para ir a la universidad como en los colegios de la Tierra, ¿no? ¿Cuándo te gradúas del bachillerato? Cuando dejan de sufrir, cuando ya tu clase interior es inalterable y cuando has aprendido el servicio y has purificado tu intención, ¿no? Entonces nos graduamos en el bachillerato y nos vamos a la universidad. Hasta entonces no nos dejan ir a la universidad porque, joder, desorganizaríamos todo aquello. Tú imagínate que a un niño de párvulo pues lo metes en la universidad, pues esa clase él no se entera de nada, molesta a todos los demás, o sea, no es bueno ni para unos ni para otros. Rompería el orden, rompería el orden. Claro, rompería el orden, exactamente. Por lo tanto, para poder ir allí tenemos que acabar el bachillerato y acabamos el bachillerato cuando acabamos el cuarto nivel. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia a veces porque hay una creencia, las personas con niveles de conciencia superior al ego no tienen una realidad diferente ni están superfelices siempre ni están por las nubes. Es que no sé, a veces no sé qué se piensa el ego cuando hablamos de personas con niveles superiores de conciencia porque la realidad, su realidad no es diferente, sencillamente que si están tristes aceptan su tristeza, si están enfermos aceptan su enfermedad, pero lo que se intensifica es la aceptación a la vida, pero no es que tengan una realidad especialmente diferente, ¿verdad Gonzalo? Bueno, verás, mi experiencia es la que es esta y te la cuento encantado, en parte es lo que tú dices pero en parte no y me explico, una persona en el cuarto nivel de conciencia lo que sí tiene es una paz imperturbable, cuando tú dices esa persona está en paz siempre, sí, tristeza ya no porque verás, cuando subes al cuarto nivel de conciencia los cuerpos inferiores se aquietan, ¿ok? se aquietan, es parte del proceso, entonces por ejemplo tú me dices ¿es posible estar cinco años sin sentir ninguna emoción negativa, ninguna tristeza, ni nada? Sí, es posible, tiene que haber una aceptación perfecta, una comprensión espiritual perfecta, pero la tristeza es siempre una reacción, ¿verdad? es un, a algo que estás, que no te gusta, que estás resistiendo porque si no ¿por qué te pones triste? una cosa es que una persona de ese nivel de la que tú hablas no esté todo el día ¿sabes? ¡ah! no, o sea, es una persona que tiene una vida normal ¿me entiendes? que tiene unas reacciones normales, que, 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 en fin, que vive como todo el mundo pero sí es posible no tener emociones negativas ni sentimientos negativos ni momentos de sufrimiento yo te diría que ninguno ¿vale? hace falta un gran entrenamiento y hace falta una gran comprensión pero ese es el objetivo entonces porque si tienes tristeza o tienes momentos de tristeza o de ira o de lo que sea es porque todavía el cuerpo emocional o el cuerpo sentimental están activos ¿no? y al estar activos pues claro no están totalmente bajo tu control o bajo tu gestión y a veces pueden ser positivos y a veces negativos porque las emociones y los sentimientos tienen polaridad de hecho el único sentimiento que no tiene polaridad y que más se parece al amor es el afecto todos los demás sentimientos y emociones tienen polaridad ¿vale? el afecto simplemente está o no está pero no hay afecto negativo ¿no? así decirlo eso es un tema ahora ahora las enfermedades es otro tema ¿por qué? ¿por qué te digo esto? porque muchas veces están más en nuestro control bajo nuestra gestión nuestra psicología o sea que nuestro cuerpo físico porque si por destino una persona tiene que tener una enfermedad por mucho que esté en el cuarto nivel ¿no? o lo que sea pues la va a tener ¿no? y es verdad que esa enfermedad no la irá a sufrir que la aceptará como tú dices que tal pero el desarrollo espiritual no te da el entre comillas control al 100% del cuerpo físico pero creo creo que sí te da el control al 100% del cuerpo emocional sentimental y psicológico un nivel de conciencia superior está pues eso despegado del personaje al que le suceden las cosas y eso hace que la aceptación sea una consecuencia casi inevitable natural ¿no? que sea automática automática fíjate que cuando cuando dices que está despegado del personaje tienes toda la razón y lo que observas seguro que tú has observado esto en tu crecimiento espiritual por supuesto yo lo he observado en el mío ¿no? cuando comenzamos el camino claro ese tiempo que nos hacía falta para volver desde la alteración a la paz era más largo y poco a poco se fue acortando ¿no? acortando acortando hasta que se convierte en automático con la práctica ¿no? y por lo tanto eso es eso lo va a observar todo el mundo que crezca espiritualmente ¿no? de la noche a la mañana mira he comprendido ya esto a partir de ahora me propongo aceptar la realidad bueno espérate que la próxima que te pegue un grito a la pareja va a ser todavía no sé si me explico ¿no? pero con el entrenamiento ese tiempo se va acortando acortando hasta que se hace automático y cuando tú dices muy acertadamente ¿no? que te despegas del personaje claro lo que realmente haces no solo te despegas es que te despegas porque te pones de testigo del personaje no eres sujeto del personaje ¿ves? entonces ves que empiezas a ponerte un poco triste y lo ves como testigo y mira que divertido me estoy poniendo un poco triste seré idiota pero que no estoy comprendiendo ya está ¿qué no estoy aceptando? claro es que claro para aceptar y comprender primero ese es un paso necesario ¿no? que no estoy comprendiendo que me lleva a que no estoy aceptando y entonces pero estoy viendo como testigo observador sí no como sujeto ¿ves? esto no me está pasando a mí no, no esto me está pasando a mi ego a mi personaje como tú dices traje de buzo mi cuerpo emocional y mi mente yo soy mi alma con lo cual yo lo observo desde el alma y digo mira que divertido ya estoy haciendo el payaso como siempre entonces mi consejo ante eso es reírnos más que agelarnos frustrarnos preocuparnos enfadarnos nada de eso reírnos porque el humor recontextualiza todas las situaciones ¿no? y tomas menos menos importancia ¿no? bueno pues mira sí es como ahora oye que me está doliendo un poco un pie que le vamos a hacer ya se pasará y si no ya tomaré las medidas pero ese dolor no soy yo claro y sigues sigues tu vida sigues tu día a día sigues con la atención que requiera cada cosa cada cosa pero sí que te baje la energía porque lo estás viendo como testigo claro es un poco mire yo tengo muchas sesiones ¿no? con gente que quiere hablar de estas cosas y tal pero yo cuando recibo a las personas que están sufriendo me tengo que verlo para ayudarles tengo que verlo como testigo ¿no? en el sentido de decir porque claro si yo empezara a sufrir con ellas por su sufrimiento bajaría mi vibración y no podría ayudarles igual de bien ¿no? porque muchas veces las personas lo que necesitan mira hay un refrán que este lo he inventado yo no lo he visto en ningún lado ¿no? pero es verdad ¿no? dice yo digo la energía es más contagiosa que la gripe ¿explico? entonces muchas veces una persona que está con bajón energético lo que necesita es un contagio de vibración ¿no? o sea sin más ¿no? o sea por ejemplo si yo mezclo agua fría con agua caliente todos sabemos que acabamos con agua templada es un principio de la física que hay un intercambio de temperatura entre las moléculas del agua y se acabó con las energías pasa lo mismo si una energía de lenta vibración la expones a una de más rápida vibración ¿verdad? pues el efecto que se produce es que esta acelera esta entonces muchas veces la persona dice uy ¿con qué paz me voy? pues cuánto me alegro ¿no? pero no es tanto por lo que se le ha dicho a la persona o sea lo puedo decir sino por ese contagio de vibración que hace que explico por eso todo el mundo por ejemplo el evangelio cuando pasaba todo el mundo le quería tocar no sé qué estar cerca de él porque claro yo recuerdo una ocasión que tuve una entrevista con Teresa de Calcuta como salí de ahí como se me hubiera puesto heroína en vena ¿no? si no ha sido gran cosa sí, sí pero es que el contagio de la vibración te eleva la tuya y eso pasa también Gonzalo a distancia hombre claro es increíble no solamente físicamente tienes que estar con esa persona no, no, no pero lo que pasa es que qué buen punto acabas de traer ¿no? vamos a ver tenemos que comprender lo que es un campo energético ¿no? porque claro como dice San Agustín el universo no hace milagros contra las leyes del universo hace milagros contra lo que sabemos de las leyes del universo ¿no? cambiar agua en vino no es un milagro es algo que se puede hacer pero hay que ver cómo se hace y quién lo hace y ver bien pues con esto pasa lo mismo ¿no? entonces tenemos que comprender que que nuestra vibración afecta a todo ¿vale? y que por lo tanto eso es así y además es algo que se puede comprobar o sea comprobar o sea cuántas veces has llegado a todo un sitio y has dicho uy qué mala energía ¿no? qué mala o has llegado que es buena energía ¿no? y tal entonces es muy contagiosa la energía y hay que comprenderlo y por lo tanto hay que mantenerla lo más alta posible para poder funcionar lo mejor posible así que la realidad ¿qué es la realidad? pues es donde yo estoy dice Gerardo que no lo sé donde yo puedo actuar exacto dice que no lo sé hasta que descubra quién soy escuchemos la realidad no es cambiable lo que es cambiable es lo que sucede en el interior del individuo frente a la realidad si yo no tengo claridad mental de lo que la realidad significa no puedo liberarme del conflicto que yo origino en lo que creo que es la realidad entonces la realidad sería donde yo estoy donde yo no físicamente no físicamente donde yo estoy mientras tú no sepas claramente quién eres cómo sabes dónde estás les voy a contar una pequeña les voy a contar una pequeña anécdota en alguna ocasión una nave interplanetaria de hermanos superiores recogió a una señora y la llevó a otro lugar la señora estaba muy encantada observando a estos hermanos tan hermosos y todo lo que dentro de su nave había y obviamente se le ocurrió una pregunta obvia para ella ustedes ¿ustedes de dónde vienen? entonces el señor que estaba hablando con ella fue a un panel y encendió una pantalla y le dijo eso que tú ves en la pantalla es un mapa de la galaxia de la Vía Láctea por favor dime o tú sabes en qué lugar está ubicada la Tierra entonces la señora viva se me levanta el mapa yo no tengo ni idea de dónde está ubicada la Tierra entonces el señor apagó la pantalla y le hizo esta pregunta si tú no sabes dónde estás ¿cómo quieres que te diga de dónde vengo? es obvio ¿no es cierto? si yo no sé quién soy yo ¿cómo puedo saber dónde estoy? tú no eres tu cuerpo físico tú no eres tus sentimientos tú no eres tus emociones tú no eres tus pensamientos tú no eres tus conceptos tú no eres tus creencias no eres tus conocimientos no eres tu intelecto no eres tus miedos no eres nada ¿quién soy? ¿cómo voy a saber dónde estoy? claro es que sobre todo sobre todo hay por ejemplo muy frecuente que a uno le hagan la pregunta oye ¿tú quién eres? y el te contestará yo soy arquitecto o médico o tal eso no es lo que tú eres eso es lo que tú haces esa es la función no se me explico pero lo que tú eres no es eso tú eres un alma que es hijo de Dios y que estás aquí teniendo una experiencia de crecimiento fíjate que antes cuando me estabas diciendo que quería explicar un concepto que puede ayudar a comprender esto del contagio no de la energía estabas diciendo que también a distancia se puede producir por supuesto que sí porque verás un campo energético se sabe dos cosas del campo energético ¿no? primero que los efectos siempre son más fuertes cuanto más próximos en el espacio están y en el tiempo están a la fuente y dos es muy difícil conocer exactamente el final del efecto de un campo energético ¿no? dónde está el límite ¿no? entonces por ejemplo se ve en las organizaciones espirituales muchas veces que hay un fundador ¿vale? y que ese fundador pues tiene un gran carisma ¿vale? Buda el budismo Jesucristo ¿sabes? el cristianismo o oye San Ignacio Loyola los jesuitas es igual hay una persona que inicia ¿verdad? un movimiento pero claro los efectos de la presencia de esa persona siempre son más fuertes ¿verdad? cuantos más próximos ¿no? a la fuente estás fíjate que por ejemplo en nuestra propia tradición de nacimiento ¿no? que es el cristianismo porque tú y yo hemos nacido en Occidente ¿no? claro hay muchos sabios del cristianismo que mil y pico años después de Jesús ¿no? siempre decían hay que vivir como los primeros cristianos ¿ves? estaban más próximos a la fuente fíjate que incluso cuando haces sesiones con las personas ¿no? y las haces por Zoom por ejemplo ¿no? pues porque la persona está en otro continente o por lo que sea no te puedes ver físicamente siempre te dicen ah en efecto es como si casi casi el 90% que cuando está ¿sabes lo que quiero decir? ¿no? porque es verdad que cuando estás en todo campo energético cuanto más próximo estás a la fuente más efecto se produce pero es también verdad que como no podemos ponerle límites exactos ¿no? al campo energético pues el efecto a distancia también se produce pero puede ser un poquito más leve eso es todo no se equivocan cuando dicen lo del 90% es tal como lo intuyen quizás sí sí en parte sí en parte es así ¿verdad? sí dice Gerardo nuestro conocimiento es tan limitado que no podemos no podemos darnos cuenta de lo limitado que es es tan limitado que no podemos darnos cuenta de lo limitado que es pero ¿cómo vencemos la limitación de ser limitados? vamos a escucharle así como un maestro jamás dice lo que hace y hace todo lo que no dice igualmente un científico jamás dice cómo hace sus inventos porque la gente lo pasaría entonces al plano de lo mágico y para la ciencia eso no es aceptable entonces tiene que mantenerse dentro de lo que a la gente le gusta escuchar rigor científico en realidad no lo es en realidad la información del universo ya existe y ahí es donde está el poder de la fe y ahí es donde está el poder de la afectación nuestra mente y nuestro conocimiento humano es tan supremamente limitado tan absolutamente limitado que no alcanzamos a darnos cuenta de la limitación que tienen no somos capaces de hacer sino cosas insignificantes dentro del universo desde los archivos superiores del universo no existe limitación así como les cuento no existe ninguna clase limitación la limitación la tiene el hombre no la tiene Dios no la tienen los maestros por supuesto que el milagro se da en el momento en que tú aceptes que no existe la limitación la limitación está en la mente humana no está en otra parte el milagro es parte natural normal del universo pero no para la mente ignorante la materia del universo es una materia inmortal es una materia indestructible que se llama el gran océano de partículas elementales que se organiza y se desorganiza constantemente cuando la información entra en contacto con ella o cuando el espíritu sale pero por supuesto no hay nada que no pueda hacerse el milagro es con respecto a nuestra limitación mental pero con respecto a las fuerzas superiores del universo no es milagro es lo normal el rigor científico Gonzalo no es tal no es científico pero dice no lo dicen no lo explican porque si no entraríamos en un área de lo mágico y socialmente quizás no sería aceptado ¿verdad? claro hay tanta confusión hija también en esto de la ciencia y todo que bueno como él dice nuestro conocimiento todavía es poco limitado ahora la ciencia y la espiritualidad no tendrían que estar separadas en absoluto la ciencia investiga la realidad desde un punto de vista y la espiritualidad hace lo mismo desde otro punto de vista espiritualidad investiga la realidad de arriba abajo y la ciencia de abajo arriba al final se complementan es decir tienen que llegar a las mismas conclusiones si es buena ciencia y si es buena espiritualidad fíjate que todos los filósofos hoy aceptan que el hombre tiene tres ojos para conocer la realidad para investigar la realidad el famoso ojo de la ciencia de la carne el de la medición también se llama de vez en cuando el ojo de la mente el ojo de la razón y luego por encima de esos dos el ojo de la contemplación o de la intuición ¿no? entonces la espiritualidad nunca puede ir contra la ciencia porque la espiritualidad es transracional pero no irracional ¿vale? y por lo tanto todo lo que la ciencia determine haciendo un buen uso de su actividad y de sus métodos tiene que ser verdad para la espiritualidad no puede no serlo o sea la fe o la espiritualidad no puede contradecir la ciencia pero la ciencia tampoco puede demostrar lo superior solamente puede cambiarnos el contexto mental para que podamos comprenderlo mejor ¿no? entonces con eso ya está resuelto todo entonces usemos cada ojo para cada cosa ¿no? en la historia se han cometido lo que yo llamo muchos horrores categoriales que es usar el ojo para lo que no es por ejemplo pasó con Galileo cuando el ojo de la razón o de la mente o de la creencia intentó imponer al ojo de la ciencia lo que era correspondiente del ojo de la ciencia que decía Galileo por favor miren ustedes por el telescopio no, no queremos mirar porque el dogma dice pues este pues es que ya lo sabemos todo ya lo sabemos todo no queremos mirar pero que esto corresponde a la ciencia no al sabes entonces luego la ciencia cometió un error categorial cuando dijo lo que la ciencia no pueda demostrar no existe no momento lo que la ciencia no puede demostrar no puede demostrar todavía lo cual no quiere decir que no exista solo quiere decir que no se puede demostrar ¿vale? entonces continuamente cometemos por ejemplo la teología y que me perdone con perdón y dicho con toda humildad pero tiene un poco de error categorial porque claro la investigación sobre Dios hay que hacerla desde los ojos de la contemplación no desde los ojos de la mente que no estén hechos para eso porque la mente solo ve apariencia no esencia si la mente es muy buena ve apariencia muy sofisticada pero no es esencia ¿ves? entonces la teología bien usada en mi opinión debería usarse de esta manera ¿quién ha desarrollado los ojos de la contemplación? los místicos ¿qué han visto acerca de Dios los místicos? pues esto esto y esto que está en sus escritos en sus testimonios ok pues la teología lo que tiene que hacer es convertir eso que es inefable de alguna manera incomprensible y eso sería un buen uso de la teología es un mal uso de la teología es iniciar la investigación de lo divino con los ojos de la mente porque eso es como si yo quisiera pues escuchar por la nariz pero es que la nariz se ha hecho para oler entonces si yo intento escuchar por la nariz y oler por la oreja fíjate los resultados que voy a tener ¿no? entonces tenemos que usar cada ojo para lo que está creado para lo que sirve ¿verdad? y tienen que respetarse los tres ojos entonces una vez que los tres ojos se respetan no hay ningún conflicto entre la ciencia y la espiritualidad ni entre la ciencia y las matemáticas o la ciencia y la filosofía ¿cómo va a haber conflicto? si la realidad es una y la verdad es una entonces como está todo unido no podemos segregarlo no sé si me tenemos que usar los tres ojos que tenemos para investigar la realidad pero saber para qué sirven porque si no cometemos errores terroríficos ¿no? que usar el ojo inadecuado para investigar una cosa y eso nos va a llevar al desastre siempre ¿no? hay gente que tiene un refrán que me gusta mucho que dice algo así a ver si me acuerdo porque es muy bueno dice algo así como la ciencia sin la espiritualidad no tiene rumbo la espiritualidad sin la ciencia está ciego claro porque tú puedes estar meditando y tener una experiencia mística pero eso no te va a decir necesariamente que el agua es H2O claro claro ¿vale? y saber que el agua es H2O no te va a producir una experiencia mística entonces ahora qué curioso qué curioso que los místicos sí han acertado a lo largo de la historia con las cuestiones generales acerca de la realidad por ejemplo los Vedas y los Vedantas te dicen que la realidad física es ilusoria y ahora vienen los científicos modernos intentando descubrir por primera vez que la realidad es ilusoria y se ha dicho hace 3.000 años que lo han dicho los místicos y los Vedantas ¿no? por ejemplo ¿no? otra si sabes que los Vedas y los Vedantas dicen que el universo es cíclico o sea que se produce un Big Bang luego hay un Big Crunch luego otro Big Bang bueno pues ahora recientemente en los meses están los astrónomos y los cosmólogos diciendo oye que me parece que el universo es cíclico ¿no? hombre que bien ya lo habían dicho hace 3.000 años pero no son cuestiones generales acerca de la realidad lo que no habían dicho de 3.000 años es que el agua H2O como estaba compuesta porque es un nivel de detalle que ya tiene que entrar la ciencia a hacer su cometido que es necesario y que además es súper útil y además si no desarrollamos más todavía la tecnología tampoco desarrollaremos el conocimiento ¿me explico? el famoso campo o partícula de Higgs hace 40 años que se sabe de su existencia que fue postulado pero solo hace unos pocos años que pudo ser comprobado experimentalmente pero claro para eso tuvimos que tuvimos que construir un acelerador de partículas de 17 kilómetros en Ginebra ¿no? y con miles de millones de costos y tal que como se hace eso hace 500 años la tecnología también nos ayuda en nuestro conocimiento porque nos ayuda a verificar hipótesis no sé si por ejemplo solo hace 15 años que sabemos con certeza de que todas las estrellas tienen planetas alrededor porque hasta hace 15 años podríamos pensar que el sistema solar era único en eso ¿no? pero claro cuando pudimos construir un telescopio lo suficientemente grande y sacarlo al espacio y tal entonces pudimos comprobar pero eso hace 20 años que creo que el primer exoplaneta se descubrió a finales de los 90 ¿no? entonces ahora saber que hay planetas alrededor de todas las estrellas pues tiene un impacto en mi opinión pues muy importante en nuestra visión de la realidad ¿no? porque digo bueno o sea a ver así que no podemos ser el centro del universo no sé si porque así así Gonzalo que será la tecnología la que demuestre lo que nos han dicho los sabios y los místicos a lo largo de la historia ¿verdad? lo demuestre científicamente porque además hija María tenemos aquí otro problema y yo te pregunto ¿qué es ciencia? uf y se lía parda ¿no? porque hay gente que te va a decir no ciencia solo ciencia empírica ok pero si ciencia solo ciencia empírica solo hay dos ciencias física y química las matemáticas no son una ciencia empírica porque nadie ha podido pensar ni medir un número ni saber de qué color es o a qué huele ¿vale? ahora todo el mundo en su mente reconoce que las matemáticas es ciencia ¿no? de hecho tú vas a hacer bachillerato de ciencias y letras en el de ciencias tienes matemáticas yo voy a las universidades y veo universidad de ciencias del derecho universidad de ciencias de la educación claro un empiricista le va a atacar el corazón pero la mayor parte de los filósofos de la ciencia están de acuerdo en que ciencia no es solo ciencia empírica porque si no la psicología las matemáticas y otras ciencias no serían ciencias claro los filósofos de la ciencia dicen que ciencia es todo aquel conocimiento válido al que podemos llegar sea empírico o no aplicando el método científico en su investigación por eso tenemos que reconocer que lo primero tenemos que ponernos de acuerdo cuando pronunciamos la palabra ciencia es ¿qué es ciencia? ¿a qué nos estamos refiriendo? y eso evitaría también muchos líos y muchas confusiones me gusta cuando dice Gerardo dice un maestro nunca dice lo que hace pero hace todo lo que no dice bueno ¿cómo sabes tú Gonzalo que si es un maestro ¿quién es un maestro? ¿cuál sería el distintivo la calidad que lo definiría bajo tu experiencia? no, no bajo mi experiencia y bajo la de todo el mundo o sea esto creo que lo tengo clarísimo o sea un maestro espiritual yo lo mido por su paz interior que es lo mismo que decir por su energía vital o sea paz interior y por su puridad de intención pero sobre todo por su paz interior entonces un maestro que se altera no es un maestro ¿me explico? es una persona que a lo mejor sabe cosas y las explica con su mejor tal pero un maestro es una persona que ya es inalterable o sea cero sufrimiento cero resistencia cero reactividad tú no puedes ofender a un maestro o sea imagínate que viene Teresa que está conduciendo por la calle y la insultas ¿qué crees tú que va a hacer él? se va a sonreír y va a preguntar ¿pero qué le pasa a esta pobre chica? ahora imagínate que es Pablo Escobar el que pasa por el coche y le insultas ¿qué va a hacer? pegarte un tiro el maestro es yo lo mido por la paz interior paz interior sí sí por supuesto y por la gestión que hace de su energía vamos al último audio Gonzalo ver los procesos como procesos necesarios que es lo que hemos estado hablando todo el rato es ponerte a un lado y dejar que sea lo que haya venido a ser los procesos no son opcionales son necesarios vamos a escuchar a Gerardo entonces la mejor oportunidad precisamente es cuando hay situaciones inarmos externamente estoy diciendo maestro en el universo constantemente porque es un proceso eterno están muriendo y naciendo cosas nacen y mueren seres humanos civilizaciones planetas universos nacen y mueren constantemente es decir nacer y morir es parte de la vida misma es parte del proceso normal del flujo del universo y no representa ningún problema lo que si es que cada uno de nosotros en un momento dado en el lugar donde se encuentre en el momento en que se encuentre puede diferenciar claramente que está muriendo y que está naciendo eso es fácil de diferenciar ¿no es cierto? evidentemente puede haber personas que están muriendo y puede haber personas que están naciendo puede haber estructuras que están muriendo y puede haber estructuras que están naciendo puede haber civilizaciones muriendo y civilizaciones naciendo planetas en casa y eso lo puede reconocer en cualquier lugar donde tú estés ¿cuál sería una actitud adecuada frente a una situación real y normal del universo? los maestros la dicen de una manera muy sencilla no te involucres con lo que está en descomposición con lo que está muriendo con lo que está terminando porque esa no es tu función por lo menos no es la función de los justos no te involucres con aquello que no te corresponde tu trabajo es con la vida con lo que está creciendo con lo que se está construyendo entonces trabaja única y exclusivamente con aquello que están haciendo con aquello que está creciendo con aquello que te proyectará hacia el mañana así Gonzalo que deja caer lo que está cayendo y ponte de lado de lo que está creciendo lo que están haciendo de lo que está surgiendo de lo nuevo eso es otra enseñanza del evangelio que trabaja con lo que están haciendo no con lo que están muriendo ¿no? es una enseñanza otra vez más de todos los maestros espirituales es que Gerardo en esto no está diciendo nada nuevo lo que pasa es que lo explica muy bien y eso hay que agradecerlo ¿no? hay que agradecerlo porque a veces hay que dar las gracias que con otras explicaciones pues no las entendías tan bien ¿no? pero es evidente es evidente tú tienes que todo avanza ¿no? si por ejemplo ahora tenemos una comprensión de la espiritualidad mucho mejor que en ningún otro momento de la historia ¿no? pues por todo esto que está ocurriendo con la ciencia con los conocimientos con la tecnología en fin entonces yo creo que que esto es evidente que esto hay que aprender a hacerlo los que trabajan con lo que están muriendo y no con lo que o sea pero para trabajar con lo que están haciendo tienes que tener un ego flexible cuando tienes rigidez mental o sea la rigidez mental es un mecanismo de defensa del ego ¿verdad? que le da miedo pues asomarse a cosas nuevas en la mente a nuevas formas de ver las cosas entonces protegen la rigidez mental fíjate tiende más a proteger el conocimiento que a mejorarlo ¿vale? entonces lo que nos está diciendo aquí Gerardo y lo que nos dice Jesús en el Evangelio es que nosotros tenemos que trabajar para ir mejorando siempre nuestra comprensión nuestra sabiduría nuestro crecimiento espiritual porque como también dijo antes estamos todavía muy limitados no tanto como un perro pero mucho más limitados que un ángel ¿no? o que un ser de una civilización más avanzada entonces la única manera de resolver esas limitaciones es ir avanzando pero para ir avanzando tenemos que tener un ego flexible porque todo toda nueva comprensión o todo nuevo conocimiento al principio da un poco de miedo entre comillas ¿no? que te estás asomando a lo desconocido ¿no? y si no te atreves a hacerlo pues pues entonces vas a aprender más lento ¿no? esto pasa en todo yo recuerdo hace muchos años que una vez hice un viaje de esquí y bueno sabía esquiar pero no mucho todo en aquel entonces y iba con un amigo mío que pues estaba como yo ¿no? pues que tampoco sabía mucho esquiar pero queríamos los dos aprender y tal la diferencia es que yo desde el primer momento estuve dispuesto a pegarme varias tortas ¿no? y él le daba más miedo a lo de caerse y entonces claro la diferencia de aprendizaje fue brutal porque si te da miedo caerte no testas tus límites ¿no? ¿sabes lo que quiero decir? no cuando cuando aceptas que te vas a caer dos o tres veces porque es parte del aprendizaje pues testas más tus límites vas cogiendo nuevas sensaciones ¿no? no digo pases en la vida ¿no? claro una persona que se abra o que escuche las enseñanzas de Gerardo por ejemplo pues va a cambiar su mente sí o sí y eso a una persona rígida le da miedo no se me entiendes al principio porque se definen recuerda que al principio decías Gerardo no eres lo que crees no eres lo que claro mucha gente piensa que sí es lo que cree o sea que que sus ideas su mente conforman lo que es él ¿no? exacto exacto y no es el caso ¿no? el caso es que tú eres el que puede ser testigo de todo eso y por otro lado Gonzalo deja que caiga lo que estás manteniendo en lo personal me refiero lo que estás manteniendo con tanto esfuerzo claro no se trata de esfuerzo se trata de poder y el poder no es difícil es fácil claro no es sacrificio eso es otro engaño del ego claro claro el famoso libro el poder contra la fuerza ese fue tu gran libro Gonzalo ese fue el primer libro que te encontraste sí bueno el primer libro que me encontré fue un libro de Wilber que fue su obra maestra que me abrió de una manera increíble pero luego uno que me afectó muchísimo fue este de Hawkins el poder contra la fuerza hasta tal punto me afectó y me pareció interesante que yo quería que me lo llevan todos mis amigos pero como no estaba se había agotado la edición en español tuve yo que hacer una edición en español ¿ah sí? sí sí no lo sabía tuviste que hacer una nueva edición del poder contra la fuerza sí sí para poder regalarlos ¿no? y la verdad no podías estar más motivado no había nadie más motivado bajo la tierra no estaba muy motivado porque creo que es un libro impactante y diferencial ¿no? sí todo lo que Hawkins no confundirlo con el científico este pobre no, no, no David Hawkins que es un psiquiatra americano místico muy famoso entonces David Hawkins es un autor que yo recomiendo a todo el mundo ¿no? más en definitiva si escuchas a Gerardo pues ya está todo ahí ¿no? sí pero como siempre los autores el leer distintos autores una de las cosas que sí te ayuda es a que una misma cosa se puede explicar o mirar desde distintos puntos de vista ¿no? y entonces Hawkins aporta algunos puntos de vista algunas investigaciones pues que Gerardo no ha hecho ¿no? porque no era su cometido ¿no? entonces yo creo que sí, sí todo el tiempo que las personas en mi opinión dediquen a escuchar a Gerardo Smedley o a leer a Hawkins es el tiempo mejor empleo en mi opinión Gonzalo muchas gracias gracias por pasar por aquí gracias por tu disponibilidad gracias por todo lo que compartes y todo lo que nos das una pregunta solo para acabar ¿qué fue lo que más te impresionó de Gerardo cuando tú lo estudiaste? ¿cuál fue el mayor click que te hizo Gerardo Smedley? verás yo tuve en este sentido iba a decir la suerte aunque ya sabemos que la suerte no existe en el universo entonces yo tuve la correspondencia de que la información de Gerardo me llegó después de que yo había hecho ya unas 15.000 horas de investigación sobre estos temas y por eso pude valorarla porque si me hubiera llegado al principio de investigación que bueno pero me llegó ya la pude comparar con otros con otras canalizaciones con Wilber con Hawkins con otros autores con los místicos con tal a mí lo que me impresionó de Gerardo que su enseñanza son las más prácticas de todas es decir que que si yo lo que quiero es transformarme las enseñanzas de Gerardo son suficientes para eso como tú decías antes ¿no? oye que es buenísimo conocer que yo que sé otras cosas de la ciencia sin duda ninguna o sea siempre es bueno ¿no? pero yo siempre digo lo mismo si mis hijos me dicen que solo no tienen tiempo de leer o escuchar a un autor yo diría pues es Melding porque lo tiene todo o sea es práctico es 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 de sentido común y sobre todo es coherente ¿vale? o sea no hay nada en las enseñanzas de Gerardo que sea incoherente ¿no? eso que yo como solo soy un monje no soy un hippie soy un empresario ¿no? que he hecho las trincheras como todo el mundo y tal pues a mí eso me apasiona ¿no? o sea los empresarios tenemos un defecto genético ¿no? yo creo no sé si es una virtud o un defecto o puede ser parte virtud y parte defecto ¿no? pero es muy claro que es que lo que no funciona no nos interesa yo conozco muchos académicos que me dedico a esto ¿no? he tenido cientos de conversaciones con académicos por todos lados y a veces un académico se enamora de una idea ¿sabes? sin preocuparse de si funciona o no no sé si los empresarios no siempre lo pasamos por el test de si funciona ¿no? entonces lo de Gerardo funciona así que hay que dejar un manual en la habitación de nuestros hijos Gonzalo un manual de Gerardo Smedlin eso te lo voy a preguntar otro día ¿eh? otro día perfecto ¿cómo ¿cómo compartes eso? esa comprensión tuya tan potente tan fuerte tan clara a veces con tus familiares más cercanos ¿no? ¿cómo permites eso? es muy interesante ver eso ya sabes que hay un refrán de la espiritualidad que dice que si crees que estás iluminado vete a pasar una semana con tu familia con tu familia claro es que la familia es precisamente el campo donde todo esos crecimientos esas cosas pero yo creo que a la familia hay que aplicarle lo mismo que al resto del universo es cuando le preguntaron a Jesús quién era su familia y dijo todo el mundo que quiere pero esa pregunta me dijo lo mismo cuando yo le pregunté a ella por la suya entonces yo creo que esto no se le puede meter a nadie por la garganta o sea esto tienes para hacer un servicio bien hecho tienes que esperar a que la persona en cuestión esté interesada en recibir la información si no si no lo más que es que si no aunque lo intentes no va sabes por ley no va entonces lo más que puedes hacer cuando tú tengas un familiar una persona de tu familia o un buen amigo o amiga o lo que sea que esté pasando por un momento difícil o de sufrimiento y no te pide ayuda lo más que puedes hacer en mi opinión y eso dice Gerardo también es decir mira yo he pasado por esto que tú estás pasando y me viene una información que a mí me ayudó mucho a resolver el problema a resolver la situación con lo cual cuenta conmigo si algún día estás interesado que te comente la información pues me avisas y lo hablas y lo dejas ahí entonces la persona te dirá que sí o te dirá que no pero forzarlo nunca funciona más que eso es realmente inútil y puede ser contraproducente contraproducente de alguna manera ¿verdad? no hay que respetar si la palabra cabe en esto es el respeto claro, claro, claro respetar las experiencias de cada uno claro la primera herramienta del servicio es el respeto Marí el respeto no podemos servir exacto gracias Gonzalo ha sido un placer como siempre nos encontramos muy pronto si el universo conspira para ello un fuerte abrazo Gonzalo muchas gracias 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 ¡Gracias!